Y reitero mi apertura de reformular el 187 bis, porque creo que hay una línea muy delgada y la acepto, pero de ninguna manera seré yo quien limite la censura, me manifiesto en favor de la libertad de expresión. Pero creo que en esta situación, les reitero, no cederé porque seguiré privilegiando el interés superior de la infancia y adolescencia, personas con discapacidad y mujeres que en aras de difundir sus imágenes han caído en situaciones muy graves que vulneran su integridad física, emocional, sexual y moral. Gracias.